Hoy te preparo milanesas de calabaza con papas aplastadas. Pongo a hervir por aproximadamente media hora tres papas. También voy a pelar el tronco de la calabaza y voy a cortar rodajas de más o menos medio centímetro. Pico ajo y perejil también. Y tengo tres huevos que le pongo sal, pimienta, orégano y pimentón, el ajo y el perejil. Lo bato un poco. Paso las rodajas de calabaza por esta preparación. Y en una placa con rebozador presiono de ambos lados para que se adhiera bien el pan. Una placa con un poquito de aceite. Pongo las milanesas y un hilito de aceite también por arriba. Horno bien fuerte y lo voy a cocinar diez minutos de cada lado. Con la ayuda de un repasador presiono las papas. Y en una sartén bien caliente con un poquito de aceite de oliva voy a dorar las papas de ambos lados. Cuando doy vuelta a las papas le pongo un poquito de ajo y perejil con aceite. Hojitas de albahaca que tenía ahí guardada. Sal, pimienta y un poquito de queso que es opcional. Cocino cinco minutos más. Y ya terminé mi plato. Le voy a agregar un poquito de salsa spicy que tiene curry y me encanta.